Ricky Martin tiene para elegir este es el modelo argentino con el que se estaría viendo saludos a todos nuestros apreciados suscriptores hoy queremos compartir con ustedes una noticia que ha generado revuelo en el mundo del espectáculo el reconocido cantante Ricky Martin ha sido objeto de rumores sobre su vida amorosa después de su reciente divorcio se ha especulado que antes de anunciar su separación Ricky ya coqueteaba con otros hombres debido a una relación abierta que mantenía con su esposo uno de los nombres que ha surgido en esta historia es el del modelo argentino santiago elizal santiago elizal es un modelo muy popular en las redes sociales donde cuenta con una gran cantidad de seguidores que siguen de cerca su vida y sus publicaciones su atractivo físico y su estilo de vida han capturado la atención de muchos según se ha informado Ricky Martin y santiago elizal habrían iniciado una comunicación a través de mensajes en instagram al parecer el cantante quedó cautivado por las fotos del modelo argentino en la red social lo que llevó a que ricky enviara un avión privado para que ambos pudieran encontrarse durante la gira de ricky por argentina las capturas de pantalla de los mensajes mostrados en un programa de televisión reflejan la emoción y los nervios de santiago elizal minutos antes de conocer al famoso cantante sus palabras reflejan la ansiedad y la alegría que experimentaba ante el encuentro aunque no se sabe con certeza si el romance entre Ricky Martin y santiago elizal continúa o fue una experiencia pasajera esta noticia ha captado la atención de muchos seguidores y medios de comunicación ambos son figuras públicas y su vida amorosa siempre genera interés entre sus admiradores en conclusión esta noticia nos recuerda que la vida personal de los artistas siempre será objeto de especulación y atención mediática sin embargo es importante respetar su privacidad y recordar que todos merecen vivir su vida amorosa de acuerdo con sus propias decisiones y deseos les agradecemos por su apoyo y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de noticias para recibir más actualizaciones sobre el mundo del espectáculo y mucho más hasta la próxima